Hola a todos y bienvenidos a ver el canal, estamos aquí una vez más en un nuevo, este, una nueva actualización y tal, actualización de como va todo este asunto de los juegos en el, porque me deja tomar esta pizarra y tal, bien pues estaba, este, instalando ya Dragon Sentai y tal, lo último que me falta sería comprar el DLC para hacerlo jugando y tal, y como lo jugué hace como dos o tres meses, así que seguramente, es que mañana quiero grabar el CDT, pero igual igual y grabo Dragon Sentai, o igual y grabo los dos, no sé, no creo que me llevo para los dos, pero si tengo tiempo, sí, pues prácticamente esto, esto, compro un láser, la verdad, se ve bastante genial, es un láser verde, bueno, cuando agraba en 2.0 lo muestro, este, o sea, ya me había comprado uno, solo que se me había perdido, quito eso para aquí, ya, ahorita cuando iba a empezar, este, a grabar, pues todavía no estaba esto, se descaró muy rápido, bueno, no fue tan rápido, pero bueno, pues prácticamente esto sería todo, espero que, este, ya en poco tiempo me deje, todavía no he probado esto, ajá, es que acabo de instalar, sí, apenas hace como unos 30 minutos, sí, espero que me deje poder grabar el tal, para que, pues ya empiece con esto, eh, todavía no tengo nada en la, perdón, que esos juegos se están descargando, pues, bien, pues prácticamente, sí, esto sería todo, este, ya espero volver a jugar, mejor y tal, y, pues nada, nos vemos en el siguiente video, pero es una noticia, hasta la próxima, adiós.